hola qué tal estáis bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy os vamos a enseñar a hacer corazones de papel de la manera más sencilla que hay como estos que veis aquí queréis ver cómo se hacen pues vamos allá lo único que necesitamos es un trozo de papel no importa el tamaño no importa el color yo lo he escogido rojo para que quede más bonito pero también necesitaremos unas tijeras lo primero que vamos a hacer es coger nuestro papel y lo vamos a doblar a la mitad así que quede completamente doblado a la mitad y lo que tenemos que hacer ahora es cortar la forma de medio corazón sobre nuestro papel es muy sencillo mirar así esta parte nos sobra nos quedamos con esta la desdoblamos y como podéis ver ya tenemos hecho un corazón de papel perfecto pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día en mi canal hasta pronto amigos